Parte del corredor seco centroamericano atraviesa el departamento de Santa Ana, El Salvador, donde la tierra es frágil y la vulnerabilidad climática amenaza la productividad y la seguridad alimentaria. Aquí nació un sueño de cambio, resiliencia y prosperidad para los pequeños productores agropecuarios y sus familias. Todos ustedes son testigos fieles de lo difícil que es producir en el campo cuando los factores climáticos cada vez son más extremos, cada vez son más complejos. Los retos eran inmensos, aumentar la productividad, generar resiliencia climática y asegurar la alimentación de las comunidades. Pero de estos desafíos surgió una respuesta innovadora. Productores que por lo general se dedicaban solamente a la producción constante de grandes básicos y cómo podríamos trabajar con estos productores de la mano para ir transformando su realidad productiva hacia unidades que tuviesen mayor capacidad de resiliencia, que pudiesen tener mayor nivel de diversificación. Cómo los árboles pueden ser un socio importante de la agricultura, no es competencia para la agricultura. Cómo podemos cambiar la forma tradicional de producir para tener sistemas que sean más sostenibles, que sean más amigables con el ambiente. Hace cuatro años, la Unión Europea, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, unieron fuerzas en el programa Sistemas Agroforestales Multiestrato, Innovadores para el Corredor Seco Centroamericano, AgroInnova. La armonía y el equilibrio con el medio ambiente, la ciencia y la tecnología para poder transformar nuestra realidad en básica y fundamental. Por eso tenemos como aliado estratégico a IICA, tenemos como aliado interno estratégico al CENTA y a la ENA. Juntos, como un equipo comprometido, se propusieron transformar la agricultura convencional hacia sistemas resilientes al cambio climático, brindando un apoyo vital a los pequeños productores que abrazaron este desafío. Donde estamos fomentando cosecha de agua, sistemas de riego, producción de insumos orgánicos, manejo de buenas prácticas con cultivo, grano básico, frijol, hortalizas, la incorporación del componente forestal. 15 productores, desde el inicio del programa, decidieron ser pioneros y convertir sus parcelas en vitrinas de tecnología. Creyeron en el proyecto y aceptaron el desafío de transformar la realidad de sus tierras. Implementación de tecnologías y buenas prácticas agrícolas, desarrollo de sistemas agroforestales con hortalizas y granos básicos, instalación de granjas de gallinas, de traspatio, mejorada como pie de cría, implementación de planta de producción de insumos orgánicos, ejecución y lombricompostera para la producción de abono orgánico, entre otros. Más de 539 productores en El Salvador se unieron a este aprendizaje, visitando las parcelas demostrativas y participando en escuelas de campo. Vieron cómo estos modelos de parcelas pueden replicarse y multiplicarse, adoptando buenas prácticas y tecnologías innovadoras. Los beneficiados del proyecto nos comprometemos a cultivar nuestros campos con los conocimientos adquiridos, para garantizar de la mejor forma productos frescos y sanos para nuestro departamento. De esa mano amiga que nos permita garantizar y hacer producir nuestros campos y garantizar el abastecimiento de alimentos frescos y sanos para El Salvador. El cambio fue palpable. Muchos productores mejoraron su economía familiar mediante la diversificación de sus cultivos. Conectaron con mercados más grandes, vendiendo sus productos y aprendieron a reducir costos mediante la autoproducción de fertilizantes orgánicos y alimentos para aves y ganado, bajos en carbono y ricos en proteínas. Tanto el control de enfermedades como la producción ha sido muy aceptada en la comunidad y el impacto que ha causado este proyecto, así como el recibimiento de todos los productos que se han logrado en esta parcela, ya que todos han sido como el 70% orgánicos. Hoy, más de 2.200 productores del Corredor Seco Centroamericano, hombres, mujeres y jóvenes, han cambiado su forma de producir convencional hacia un sistema agroforestal multiestrato, construyendo un futuro sostenible para sus comunidades. Creo que el proyecto en sí tiene éxito cuando nosotros nos quedamos con la sostenibilidad y podemos tener este tipo de resultados y lo vamos a sostener 10, 20, 30 años y lo multiplicamos con los demás que están a nuestros alrededores, nuestra comunidad propia y otros agricultores. No solo transformamos la tierra, sino que también contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Más de 10.000 especies forestales se incorporaron en sistemas productivos, trabajando juntas para equilibrar nuestro ecosistema. Donde podemos ver una finca que es más resiliente a una condición de clima simplemente por el cambio de forma de producir, la incorporación de maderables, la incorporación de leñosos, cercas vivas, siempre por curvas de nivel, pequeños cambios que hacen una diferencia enorme en lo que es la producción agropecuaria. En estos cuatro años hemos construido más que parcelas agroforestales, hemos construido un futuro sostenible. Que por una lluvia o por una sequía perdemos el cultivo en cuestión de 3, 4 días, pero que con un sistema agroforestal podemos tomar medidas y anticipar la pérdida de cosechas o poder mejorar las condiciones, digamos, de producción. En El Salvador es notable la aceptación que está teniendo, que tuvo y esperamos que los 564 beneficiados de todo el país tengan la misma satisfacción y experiencia. Agradezco muchísimo el financiamiento de la Unión Europea por contribuir a mejorar la resiliencia climática y la seguridad alimentaria de las familias de pequeños productores altamente vulnerables en América Central. verdaderamente muy agradecido por todos ustedes, por la confianza en el proyecto, por el interés mostrado para poder impactar de manera positiva la seguridad alimentaria de sus familias y también de las comunidades en las cuales ustedes están trabajando. Gracias a la Unión Europea, Senta y ICA, Katia y a todos los productores que hicieron posible este sueño. Sigamos cultivando juntos un futuro más sostenible para todos.